Cantando reggaetón Ahora si estamos listos Arriba la dominicanidad Que vivan los colores blanco, azul y rojo ¿Dónde están los dominicanos? Los que gustan del merengue Los que gustan de la bachata La música típica La voz más alta del merengue ¡Ruby! 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 Tú vas a volar, tú vas a volar Y hoy te quiero girar, yo te quiero girar Tú vas a volar, tú vas a volar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!